Prisión provisional, hermanos Garcías, permanecen detenidos en España hasta formalizarse su extradición a Venezuela. Al menos 250 migrantes salen de forma irregular por la frontera con Colombia según ONG. Incomunicados, familias en el Zulia ven limitada su movilidad tras derrumbe de puente. Al menos 4 personas muertas y 900 mil hogares sin luz dejan las fuertes tormentas eléctricas en Texas. Violencia política, asesinen a tiros a la alcaldesa Lucero López en Chiapas, México. Tengan todos muy buenas noches y sean bienvenidos a otra entrega de Noticias Benevisión. Qué gusto que nos acompañen durante esta hora de información. Nathalie de Nóbrega y Nelcio Oviedo, estamos listas. Muy buenas noches, Nathalie. Buenas noches, Nelsi. Buenas noches, Venezuela. Vamos a leer las informaciones más destacadas a esta hora en Venezuela y el mundo. Comenzamos. Los dos hermanos, Rebeca y Francisco García, acusados de presuntamente cometer acoso sexual en contra de varias personas, permanecerán en prisión provisional en España hasta que las autoridades españolas decidan si son extraditados a Venezuela. Esta medida cautelar fue decretada por las autoridades españolas un día después de llevar a cabo la detención de ambos hermanos en un hotel de la localidad madrileña. El tribunal de dicho país tendrá la tarea de resolver el procedimiento de extradición. Una petición que fue hecha por la Fiscalía venezolana, quien investiga a ambos por la presunta comisión de los delitos de incitación al odio por motivos discriminatorios, exhibición de pornografía de niños, niñas y adolescentes y agavillamiento. En el occidente del país, autoridades descartan la presencia de una red de trata de menores. Según el secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación del Estado Lara, Martín Maldonado, no hay reportes de algún caso. No tenemos elementos verdaderamente vinculantes que demuestren la situación de la trata de niños en nuestro Estado. Eso hay que aclararlo porque a veces, lamentablemente, por el mismo manejo de las redes sociales, de una manera a veces es controlada y sin corroborar la información con los organismos oficiales, pues nos hacemos eco de algunas situaciones que no son reales. La coalición de los derechos humanos y la democracia en Venezuela reporta que a diario salen por la frontera al menos 250 migrantes irregulares. La ONG además lamentó el asesinato de una joven tachirense en Hidalgo, México, un día antes de solicitar su asilo. La coalición sostiene que la migración no ha cesado pese a que muchos con nacionales han retornado al país. La coalición por los derechos humanos y la democracia lleva un registro diario de 250 personas, esto conjuntamente con organizaciones y además las iglesias que hemos hecho enlaces con diferentes casas de abrigo, la cual nos notifican más o menos cuál es el número de migrantes que pasan diariamente por esta frontera y que se dirigen a Colombia o otros países de América Latina. Leonardo Manrique, vocero de la coalición, condenó categóricamente el asesinato de María Antoniela Márquez en Hidalgo, México. La joven de 18 años tachirense fue asesinada un día antes de solicitar asilo. Su cadáver fue repatriado luego de permanecer cinco semanas en una morgue del país azteca. Lo cual ha hecho que nosotros hagamos un llamado a la conciencia, que los migrantes se informen de las leyes que existen en cada país, que además de eso se informen de la situación que existe en esos países, ya que lamentablemente, como sabemos, a través de las entrevistas que hemos hecho con sus familiares, esta joven ya tenía una aprobación del CPI-1, que es un organismo que funciona en los Estados Unidos y ya le había dado autorización para que pasara dicha frontera y pudiese ser recibida como un migrante irregular, pero que estaba puesta a derecho. Para la coalición por los derechos humanos y la democracia, el avance en materia económica en Venezuela no ha sido suficiente para frenar de lleno la migración. En Táchira, Marina Eglot, Noticias, Benevisión. En Maracaibo, más de 700 familias permanecen incomunicadas, tras derrumbarse el puente peatonal que comunica a los sectores Santa Rosa de Agua y Rincón de Magle. Los residentes de ambos sectores de la parroquia Coquivacoa han tenido que recurrir al uso de canoas, lanchas de pescadores o realizar peripecias a través de un tubo y sujetarse de una cuerda para poder atravesar de un lado a otro. Aseguran que esta situación los mantiene en riesgo e incomunicados. A veces cuando el cayuco no está, tiene que irse por allá, reventar por el Rosmini, por Milagro Norte, y es lejos. De aquí para allá hay como 15 kilómetros. Una emergencia, ¿cómo se hace? Se morirá el muchacho, o el anciano, la mujer, lo que sea. Porque ¿cómo se tiran al caño? Si no te ahogáis, te mata la infección. ¿Ves esos muchachitos? Eso hay que pasarlo todos los días para el colegio, para allá y para acá en esa lancha. Y muchos no salen porque les da miedo, es un peligro. Claro, hay como más de cuatro metros para abajo. Eso es un caño, eso es un hueco que está ahí. Ahí se ahoga varias personas. Señalan que inicialmente había un puente de hierro y concreto que se derrumbó tras casi 20 años de uso y falta de mantenimiento por parte de los entes gubernamentales. Luego las comunidades se organizaron y fabricaron uno con madera, el cual colapsó con las recientes lluvias. Pedimos ayuda que por favor se apiaden de nosotros por el puente. No tanto por uno, pero si no por los niños, mucho peligro al pasar en esa lancha. Yo cada vez que voy a trabajar a mí, no hombre, me preocupa. Completamente abandonados por parte de las autoridades gubernamentales, aseguran sentirse los habitantes de estas comunidades. También denuncian que no cuentan con servicios de agua potable, gas doméstico y asfaltado. En Zulia, José Leonardo Nava, Noticias Benevisión. En otras informaciones, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía, Política, Seguridad y Paz, exigió a Estados Unidos el cese de las sanciones. Asegura que desde el año 2015 el gobierno norteamericano declaró una guerra contra Venezuela. El ministro para la defensa ratifica que Venezuela es una nación libre, generosa y próspera. Una nación patriótica que tiene sus códigos intactos. Hay que ver cuánto cinismo hay allí. Declararon la guerra contra Venezuela y comenzaron a lanzar sus misiles solo matagentes. Misiles que comenzaron a caer sobre el campo venezolano, sobre su producción, sobre sus alimentos, sobre sus medicinas, sobre la educación, sobre los cuarteles. Sí, efectivamente, misiles, solo matagentes. Así que nosotros estamos claros aquí que estamos envueltos en una guerra. Los Estados Unidos, repito, nos declaró la guerra a nosotros. El ministro Padrino López encabezó el inicio de la recolección de firmas para exigir a Estados Unidos el levantamiento de las sanciones contra el pueblo venezolano. A todas las formas neocoloniales de subvertir el orden constitucional de los países, de sancionarlos, de acorralarlos, de secuestrar sus activos, sus fondos, sus divisas en los diferentes bancos en el mundo. Una cosa extremadamente grosera. No he visto algo más inmoral de doble rasero que aplica el imperio norteamericano con nosotros en este caso. No lo he visto. Ellos dicen que luchan por la libertad y la democracia. Y si alguien quiere ver desde cualquier parte del mundo qué democracia defendemos nosotros, todo ese cuento de ellos se les desborona en su totalidad. Nosotros sí tenemos un proyecto democrático. El general en jefe, Padrino López, advirtió que Venezuela va a continuar en resistencia junto a Nicolás Maduro, presidente de la República. Por aquí, por estas venas, corre el ADN del antiimperialismo. Aquella lucha que dieron nuestros libertadores hace más de 200 años, derramando todo el territorio nacional con nuestra sangre para obtener la libertad y la independencia nacional, parece que se les olvida a los imperios. Parece que se les olvida a la Unión Europea. Parece que se les olvida a los Estados Unidos de América. Y decir, basta ya de sanciones. Gringos, vayan a casa. Go home. Que nosotros aquí sabremos cómo salvar nuestras diferencias. Porque ciertamente ya tenemos fecha de elecciones, 28 de julio. Que cualquier cosa puede pasar en estos días para que boicoteen, traten de eliminar la intención política de reafirmar nuestra democracia a través de unas elecciones presidenciales. Desde aquí, desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en unión de nuestros compañeros de armas, del Estado Mayor Superior, Generales, Almirantes, del Comando, del Estado Mayor Conjunto, del Comando Estratégico Operacional, directores del Ministerio de la Defensa. Desde aquí, levantamos nuestra voz y decimos, vayan a casa, nosotros sabremos dirimir nuestras diferencias y sabremos defender las elecciones previstas para el próximo 28 de julio. Sabremos defender la voluntad popular y sabremos defender la ciudadanía. Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, afirma que en el país existe un consenso en el pueblo venezolano para rechazar las sanciones impuestas por Estados Unidos. A su juicio, en estos momentos existe un reacomodo en la geopolítica internacional del que surgirá un nuevo escenario mundial. Desde la sede del Ministerio para la Defensa, Liz Flores, Noticias Benevisión. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2022, una de cada ocho personas en el mundo eran obesas, cifra que se ha ido incrementando entre adultos y niños. Y Venezuela no escapa a esa realidad, porque en el oriente del país ha aumentado la consulta nutricional debido al desconocimiento de buenos hábitos alimenticios que desencadenan en la obesidad y el sobrepeso. Así le informó Tamaiba Leonet, médico especialista en nutrición. Primero, por el alto consumo de carbohidratos, se ha llegado a un 40%. La falta de tiempo para preparar los alimentos, el desconocimiento de lo que afecta a nuestro cuerpo y las dietas de moda sin ningún tipo de control están desdibujando la figura saludable de la mujer y el hombre venezolano. Es importante tener una evaluación completa para poder indicar un plan de alimentación acorde a los requerimientos nutricionales y al diagnóstico que pueda tener ese paciente. Es importante primero no guiarse por todo lo que dicen las redes, porque más bien esto confunde al paciente, que es lo que debe hacer, o a la persona. Es importante tener el horario para las comidas. No solo los casos de obesidad han aumentado, sino otros como la diabetes y el hígado graso por las mismas consecuencias, donde también tiene mucho que ver la comida chatarra. Uy, eso es demasiado. Aparte que es una alimentación, bueno, yo digo que no aporta ningún tipo de nutrientes, porque tiene alto contenido de sal, tiene también mucha grasa, y sobre todo esto no es la manera más ideal para que un paciente pueda consumirlo de manera diaria. Igualmente alertó que el consumo de bebidas proteicas en exceso para subir la masa muscular puede llegar a ocasionar trastornos a nivel renal. En Monagas, Luis Bustamante, Noticias Benevisión. ¿Sabía usted que una persona puede vivir entre 15 y 18 años siendo hipertenso sin saberlo? Hoy en el Día Mundial de la Hipertensión se recuerda la importancia de que los mayores de 18 años sepan cuál es su presión arterial. Los malos hábitos alimenticios como la comida con exceso de sal, la obesidad, el tabaquismo, el alcohol, el sedentarismo y la azúcar alta en sangre son factores de riesgo que favorecen la mortalidad cardiovascular. Por eso escuchemos de inmediato la alerta que nos da el doctor Carlos Ignacio Aponte, vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología. El debut de la hipertensión puede ser un ACV, un infarto, insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca. Un estudio epidemiológico del año 2019 realizado por científicos venezolanos reveló la incidencia por la falta de chequeo de la presión arterial. Un estudio que abarca toda la geografía nacional y todos los estratos sociales, económicos, tanto rural como urbano, que aproximadamente, escuchen esta cifra, el 50% de la población adulta venezolana es hipertensa, de lo cual solamente 2 millones son hipertensos adecuadamente controlados. Lo que quiere decir que aproximadamente 5 millones de hipertensos son hipertensos, no lo saben, no están tomando tratamiento y están sometidos a un riesgo significativo de problemas cardiovasculares, renales y cerebrovasculares. En la actualidad la tensión arterial alta no es un asunto de la vejez, porque así lo demuestran casos de niños hipertensos debido al sobrepeso y obesidad por exceso de comida chatarra, refrescos y sedentarismo. El problema es que esos niños adolescentes y hipertensos van a ser cardiópatas precoces. Entonces estamos creando una generación de cardiópatas. ¿Causas de eso? La mala alimentación, pero sobre todo el tiempo de pantalla. Estamos cansados de ver los consultorios de los pediatras, los padres, el papá, la mamá y el niño, todos con una tablet. Y aunque algunos traten de cuidarse utilizando como aderezo la famosa sal del Himalaya, los especialistas dicen que esto es un mito, porque este condimento es cloruro de sodio, igual de dañino en exceso como si se tratara del salero que se suele utilizar en la mesa, aclara el cardiólogo Carlos Ignacio Ponte. También se sabe que en la actualidad el estrés eleva el cortisol, la hormona del estrés como se conoce, por eso es necesario que en algunos momentos de la vida sí es normal que se tenga esta hormona elevada, pero inmediatamente tiene que bajar y que esta hormona nos pueda ayudar a solucionar determinadas circunstancias, pero cuando se vive en constante estrés es perjudicial para el corazón, elevando la presión arterial. Diana Vásquez, Noticias, Benefición. Importante es estar muy atentos entonces a las condiciones de salud y a la atención, pero vamos a cambiar de tema, porque ¿qué relación tiene el cambio climático y la epidemiología del dengue? ¿Qué hacer para prevenirlo y evitar ser parte de las estadísticas? Todas las respuestas serán ampliadas a continuación en una nueva entrega de Nuestro Planeta. Nuestro Planeta En los últimos 80 años, el cambio climático ha deteriorado nuestro planeta, generando erosión, sequía, inundaciones, tornados. Estos cambios en el clima propician la aparición de enfermedades como el dengue, que en el último año generó cifras récord en muertes. En infecciones en varios países de América del Sur. De igual manera, los mosquitos transmisores de estas enfermedades como el Zika y el chingungunya han infectado a más de 390 millones de personas por año. Poniendo en riesgo a más de la mitad de la población mundial. Situación que se reporta en 129 países, como lo alertaron autoridades de la Organización Panamericana de la Salud. Cifras revelan que esta enfermedad también ha sido un problema en gran parte de Asia y América Latina, causando 20.000 muertes al año. Las lluvias son propicias para la acumulación de agua en objetos que se encuentran a la intemperie, convirtiéndose en potenciales criaderos del mosquito transmisor del dengue y otras enfermedades virales que se transmiten a través de la picadura de estos insectos. Los síntomas suelen aparecer 4 a 10 días después de la picadura de un mosquito. Fiebre alta, dolor de cabeza y ojos, dolores musculares, cansancio y debilidad. Piel pálida y fría. La Organización Panamericana de la Salud señala que la mayoría de los síntomas del dengue que no ponen en riesgo la vida se pueden tratar en casa, siendo de importancia el reposo y la hidratación continua. Recomendaciones para evitar la picadura del mosquito transmisor del dengue. Vaciar y lavar una vez a la semana recipientes que acumulen agua. Usa repelentes contra mosquitos. Al momento de desechar la basura, hacerlo en bolsas debidamente cerradas. Utilizar ropa que cubra el cuerpo lo máximo posible. La prevención es tarea de todos y es un deber cuidar nuestro planeta. Nuestro planeta. Bien, momento de hacer una primera pausa. Al regreso en México asesinan a una joven política. En República Dominicana se preparan para las elecciones. Estas y otras informaciones en lo que pasa en el mundo. No sea parte que volvemos en pocos minutos. Esto es Noticias Benevisión y es momento de conocer lo que pasa en el mundo, iniciando en México, donde la violencia política sigue sin freno alguno. Esto tras conocerse que fue asesinada a tiros la candidata a la presidencia municipal de la Concordia en el estado de Chiapas, Lucero López Maza. El ataque que dejó otras cinco víctimas mortales ocurrió en medio de la campaña electoral de la joven de 28 años de edad y en donde también resultaron heridas otras dos personas. Hasta el momento existen dos versiones. Una de ellas ofrecida por la policía, quien asegura que fue un enfrentamiento entre grupos armados y que las víctimas mortales quedaron en medio del fuego. La segunda versión es por parte de los testigos, quienes aseguran que fue un ataque directo en contra de la candidata Lucero López. La Fiscalía Mexicana anunció una investigación para dar con los responsables del hecho, pues la joven Lucero López Maza, hija del también político local Atulfo López Flores, se había convertido en una figura prominente en su comunidad. Desde el 23 de septiembre, cuando comenzó el proceso electoral, hasta el pasado 1 de mayo, han sido asesinados 26 aspirantes a diversos cargos a disputarse en las elecciones generales que serán el próximo 12 de junio. En otras noticias internacionales, tenemos que a tan solo días para las elecciones a realizarse en República Dominicana, los legisladores esperan una masiva cantidad de votantes en los recintos electorales. Y es que más de 8 millones de dominicanos tendrán en sus manos la oportunidad de escoger de entre los más de 1.700 candidatos postulados a quienes ocuparán los 270 cargos de elección popular que se disputan en estos comicios. Jessica Soriano, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos amplía. Saludos, Jessica. Saludos, gracias. En dos días, nueve candidatos presidenciales se enfrentarán en las elecciones de República Dominicana para el periodo 2024-2028. La noche de este jueves, los tres candidatos de las organizaciones políticas mayoritarias cerraron su campaña exhortando al voto y a las 12 de la medianoche quedó prohibido el proselitismo en el país. Aunque a nivel presidencial todo parece estar definido ya que los resultados de la mayoría de las encuestas favorecen al candidato del oficial Partido Revolucionario Moderno y actual presidente Luis Abinader seguido del exmandatario Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo así como el exalcalde de la provincia de Santiago Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana. El próximo domingo 19 yo exhorto a que todo el mundo, todos los dominicanos y dominicanas que tienen derecho a elegir puedan asistir a su respectiva urna con el mayor orden posible. A nivel congresual, unos 1.399 candidatos aspiran a ocupar los 190 puestos a diputados mientras que 123 postulantes buscan ser senadores de las 32 provincias del país de estos 14 son mujeres y 23 compiten en la férrea lucha por durar cuatro años más en sus puestos. Creo que estamos viviendo un proceso político que ha resultado de lo más pacífico de todos los últimos años donde la población va a acudir como lo hizo en el mes de febrero de la misma manera a participar en forma significativa, masiva. Para el certamen electoral de este 19 de mayo el padrón cuenta con más de 8.1 millón de electores un aumento de casi un 8% en comparación con 2020, de estos más de 7.2 millones votan en el país mientras que en el extranjero casi 864 mil. Si lo vemos por género las mujeres son 51.3% y los hombres 48.7 Un 56.5% de los votantes cae entre las edades de los 18 y 45 años. El llamado es siempre a que acudan a votar masivamente, es un ejercicio democrático que se haga en paz, en total tranquilidad porque el lunes seguiremos siendo dominicanos y todo habrá transcurrido en orden y como debe ser un proceso de esa naturaleza. Entre las provincias con mayor cantidad de electores está Santo Domingo seguido del Distrito Nacional Santiago, San Cristóbal y La Vega. Los que viven fuera del país también tienen un peso importante en los resultados de las elecciones y es que en Nueva York, España y Puerto Rico están dentro de las localidades que agrupa la mayor cantidad de electores. En el caso del exterior serán abiertos más de 1.500 colegios electorales. Para la Alianza Informativa Latinoamericana, Jessica Soriano desde Santo Domingo. En otras informaciones tenemos que tormentas eléctricas azotaron el sureste de Texas por segunda vez este mes cobrándose la vida de al menos 4 personas. El intenso temporal ha ocasionado grandes destrozos y ha dejado sin electricidad a más de 900.000 hogares en Houston. Autoridades señalaron que las tormentas registran vientos de hasta 160 kilómetros por hora equivalentes a un huracán de categoría 2 en la escala Safer Simpson, los cuales han producido un considerable daño en el centro de la ciudad. Ante esta situación pidieron a los ciudadanos resguardarse y mantenerse alejados de las líneas eléctricas ya que estas representan grandes peligros. Medios locales han mostrado imágenes de ventanas en rascacielos que han salido volando y de árboles caídos a causa de las tormentas que han merecido la advertencia de posibles tornados en el condado Herney. Varios distritos escolares han cancelado las clases, incluido el de Houston, que con 274 escuelas es el más grande del estado y el tercero del país. De igual modo fueron cancelados los vuelos de los principales aeropuertos de Houston debido a los fuertes vientos que se registran. El Centro de Predicción Meteorológica anunció que parte de Texas y el oeste de Luisiana se encuentra en un nivel 4 de alto riesgo por lluvias excesivas que pueden producir inundaciones. Cambiamos de tema y es que el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, expresó que no descarta la posibilidad de retomar las relaciones diplomáticas con México siempre y cuando se respete la no intervención con respecto a los temas judiciales de ese país. En este sentido, el mandatario también rechazó la liberación del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien fue capturado el pasado 5 de abril por fuerzas policiales que irrumpieron en la embajada mexicana. Recordemos que a raíz de esta situación, México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador y exigió la liberación de Glass, quien se encuentra encarcelada en una prisión de máxima seguridad en Guayaquil. Asimismo, el gobierno ecuatoriano argumentó que el Estado mexicano incumplió leyes internacionales al otorgarle inmunidad diplomática al exmandatario, ya que éste era requerido por la justicia del país, por lo que la decisión tomada fue la más adecuada y responsable. Las autoridades francesas investigan la identidad del hombre que intentó quemar una sinagoga en la ciudad de Rouen e intentó herir a un agente con un cuchillo. El sujeto, quien murió a manos de la policía, cargaba solo una tarjeta de transporte público, por lo que la Fiscalía de la Nación recolecta los datos para poder identificarlo. El fiscal a cargo del caso explicó que a la Fiscalía Antiterrorista sobre este incidente, pero aclaró que de momento es la Fiscalía de Rouen la encargada de coordinar las investigaciones, lo que supone que las autoridades no ven todavía suficientes pistas para tratar este ataque como terrorista. Hacemos una pausa. A regreso más información del acontecer nacional. Ya volvemos. Continuamos con más de Noticias Benevisión. Entre cuatro y hasta seis horas de racionamiento eléctrico están padeciendo los habitantes de Maracaibo a diario. Yo estoy aquí porque yo en mi casa no voy a estar aguantando calor. Debajo del árbol de la esquina, allí se reúnen algunos vecinos del barrio 3 Reyes Magos al norte de Maracaibo, mientras se cumple la larga jornada diaria de cortes eléctricos. Cuentan que el calor se ha intensificado en los últimos meses y resulta imposible quedarse en sus casas. Los adultos mayores, los recién nacidos y los enfermos se llevan la peor parte. Hay unos chuecos, uno que está haciéndose la quimio. Yo soy una que estoy enferma, mire, del brazo, del brazo estoy enferma. Entonces tengo que venir y coger fresco por acá porque me ahogo. Entonces la gente se ahogan. El aire, ¿y qué? ¿Por qué tenemos aire? Nada. No lo podemos prender, no lo podemos dar. Bueno, yo trabajaba de noche, anoche estuve de guardia y estuve amanecido. Tuve que venirme para acá porque se fue la luz. Y no me dio, o sea, uno lo mira así sin luz, sin nada. Y todo el tiempo se va la luz. A veces hay seis horas de sin luz, cuatro horas sin luz. Yo tengo un viejo de 90 años y no... Está mal cuando se le sube la tensión por la luz. Comprarse ventiladores o bombillos recargables no es una opción para esta comunidad. Cuesta. Y uno de ese batería, no de batería no tenemos los cobres, son 80, 80 dólares sale. No tenemos cobre para comprar eso. Zulianos continúan preguntándose cuándo es que finalmente se resolverá la problemática eléctrica en la entidad. Desde la ciudad de Maracaibo, Jenny Soto, Noticias, Benevisión. Esto sucede en Zulia, mientras que en Mérida, los merideños hacen largas colas para tratar de surtir sus vehículos de gasolina. Muchos de ellos productores del campo y comerciantes que manifiestan dejar de laboral mientras están en esta situación. Pues yo estaba en la cola y ya casi llegando aquí a la bomba me quedé sin gasolina y gracias a Dios pues un señor tenía la cuerda y el señor pues me está jalando de aquí a la bomba. Él es Andrés Guadán, quien no pudo llegar a su trabajo porque fue imposible surtir su vehículo de combustible y agradece a Dios haberse encontrado con la buena fe de Orlando Andrade, distribuidor de carnes, quien con esta cuerda lo auxilió hasta llegar a la anhelada bomba de gasolina. Por lo menos un tanque de gasolina nos sirve como para ir a Santa Bárbara y venir. Ajá, y el resto de los días pues no son cuatro días que va a tener el carro parado porque no se puede mover por falta de combustible. Por su parte Arturo Tinjacá cerró su negocio ubicado en el páramo merideño para tratar de surtir su vehículo de gasolina. Yo soy comerciante, tengo que cerrar el negocio, venirme desde el páramo porque vivo arriba en el páramo en Mucuchí y venirme hasta este lugar a surtir de gasolina. Pierdo prácticamente un día, tengo que dejar de elaborar para venir a surtir gasolina. Este es el escenario que se vive en Mérida para surtir de gasolina. El Estado Mayor de Combustible publica las estaciones de servicio que elaborarán, esto a través de su cuenta en Instagram, y los ciudadanos acuden con la esperanza de lograr comprar la ansiada gasolina. Desde el Estado Mérida, Raquel Alarcón, Noticias Benevisión. En otras noticias, más de 5 mil vecinos de Baruta han sido atendidos en las jornadas de salud que viene ejecutando la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social del Ayuntamiento Municipal. El concejal Luis Aguilar informó que hasta ahora se han realizado 67 jornadas de este tipo, abarcando la gran mayoría de las comunidades baruteñas. En esta oportunidad se realizaron pruebas de imaginología a más de 100 pacientes. Porque serían ecodopler, justamente, ecoprostático, ecodominal, ecomamario, ecorenal, ecorepartes blandas. También tenemos laboratorios a precios muy bajos, tenemos medición de glucosa, medición de tensión, tenemos, para sacar justamente certificados de vialidad, de tránsito, tenemos asesoría legal. Esta jornada estamos reprimiendo por todo el municipio de Baruta. Aguilar manifestó que estas jornadas seguirán replicándose en conjunto con los líderes de cada comunidad, haciendo énfasis en los más de 230 chats vecinales, en donde se mantienen en permanente contacto con los vecinos de Baruta. La Alcaldía de Huacara impulsará el trabajo de más de 350 cultores del municipio en el marco de la misión Viva Venezuela, mi patria querida. Los artistas de varias áreas culturales tuvieron un encuentro con el alcalde Joan Castañeda, quien anunció la creación de un fondo especial para el desarrollo de la cultura en el municipio. Se va a estar haciendo una entrega de una acreditación a todos los cultores de este municipio, para que puedan recibir atención de atención como la merecen en cuanto a los servicios de salud, en cuanto a los servicios del transporte. El alcalde explicó que Huacara es una referencia cultural del Estado y con esta misión se reforzará el aporte de los cientos de artistas que hacen vida en esta ciudad. El día de hoy me llevo 15 carpetas con 15 propuestas que van a ser evaluadas y van a ser incorporadas en cada uno de los vértices de la misión y también se abrió un laxo de una semana para que cada una de las 300 agrupaciones culturales que se hicieron presentes el día de hoy en la gran reunión puedan presentar su respectiva propuesta. El burgomestre informó que además de la rehabilitación de la Casa de la Cultura de Ciudad de Alianza, se reconstruirán otras dos sedes más en las otras dos parroquias del municipio. En Carapobo, Randolfo Blanco, Noticias, Benevisión. El candidato presidencial, José Brito, señaló que se debe descentralizar los servicios públicos, esto con el objetivo de mejorarlos. Durante su recorrido por el país, específicamente en el estado de Falcón, Brito indicó que la población venezolana no debe seguir teniendo problemas con el suministro de la luz o el agua. También resaltó que la vía para el cambio es la ruta electoral e instó a ejercer su derecho al voto el próximo 28 de julio. El aspirante presidencial subrayó que su plan se basa en la recuperación política, social y económica del país. Al ritmo de la música, los asistentes disfrutaron de diversas actividades, como rifas y juegos de mesa en el marco del Mes de las Madres y del Adulto Mayor. Es un compromiso, es honrarlos a ellos, es de verdad que yo me siento complacido de que nuestros santacrucenses, nuestros hermanos puedan disfrutar de este tipo de actividades que generan bienestar y alegría, aún en momentos de calamidad. Bueno, aquí estamos, por supuesto, tendiéndole la mano. Durante la jornada, el alcalde destacó la atención que permanentemente se le ofrece a los abuelos del municipio. Alrededor de 100, 150 abuelitos son los que se tienen en la casa del abuelo en cuanto a la atención integral, se le otorgan los desayunos. Hoy esperamos, por supuesto, que aún el que no esté censado pueda asistir, como lo vemos aquí en la plaza, a disfrutar. Indicó que mensualmente 300 personas de la tercera edad son favorecidas con entrega de medicamentos, exámenes especiales y de laboratorio. En Aragua, Alejandra Triana, Noticias Benevisión. Estamos iniciando la intervención integral, la transformación de la casa de la mujer. Se está haciendo una remodelación general, va a quedar como nueva, va a quedar muchísimo mejor. Pediatría, cardiología, laboratorio, ecografía y hasta oncología son algunas de las especialidades que se atienden en la casa de la mujer en San Félix. Atención pediátrica, atención ginecostétrica, vamos a tener un mamógrafo público para las mujeres de Ciudad Guayana, Misión Venezuela Mujeres. En esta institución de la Alcaldía de Caroní, también cuentan con un departamento de atención a la víctima para atender de manera inmediata a quienes hayan sufrido de violencia de género. Enderson Pérez, Noticias Benevisión. Este festival se llevó a cabo en la unidad educativa María Dominga de Granda, en Chivacoa. Los estudiantes, profesores, cocineros y el personal obrero y administrativo de varias instituciones educativas honraron la labor de quienes preparan la alimentación. Es para mostrar mayormente los platos alternativos, la gastronomía tradicional, esa gastronomía que con el tiempo fue desplazándose, pero que aquí la estamos retomando, que es la gastronomía ancestral, la de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, esa comida que nos enseñaron a comer, que hoy día la gente son muy hechones para comer, pero dicen, no, yo no quiero eso, yo no quiero aquello, pero nos formaron, nos criaron. Por su parte, quienes representan a las cocineras de la patria expresaron cómo es la alimentación con comida alternativa. Un plato llamado salteado de vegetales con sardina, arroz y tostadas de aullama, ya que en los programas, ¿verdad?, que hacen vida acá en la escuela, pues esos son los rubros que obtenemos, ¿verdad?, rubros sencillos, muy deliciosos, muy nutritivos para cada uno de los niños. Fernanda Bolaños fue la cocinera del Libertador, Simón Bolívar, y este festival nace con la intención de enseñar a los niños en edad escolar a conocer y comer los platos tradicionales de la región. Desde Yaracuy, reportó Joel Vargas para Noticias Benevisión. Hacemos una nueva pausa. Regreso más información del mundo del espectáculo en Estrenos y Estrellas. Ya volvemos. Es momento de revisar la información de entretenimiento en Estrenos y Estrellas. Y lo hacemos con música, porque este jueves la cantante española Vanessa Martín se presentó por primera vez en Venezuela con su gira exclusiva 2024. El escenario para este debut fue en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carriño, en donde el artista conectó con su público por más de hora y media, cantando sus grandes éxitos musicales como He Sido, Cumplicidad, Si Pudiera, Te Has Perdido, Quién Soy y Vuelo, entre otras. La española estuvo en tarima junto a sus músicos, improvisando algunos pasos de baile y bromeando con sus fanáticos quienes corearon cada uno de sus temas, incluidos tres popurrís con los que encantó a su público. Yo creo que una de las canciones más conocidas de Vanessa y más coreadas es Polvo de Mariposas, No te pude retener, He Sido, pero mi favorita, bueno, mi favorita, mi top, 90 minutos, casi terroso y como billete de avión. 90 minutos, no puede durar el amor, pídeme más. Vanessa Martín es una de las artistas que maneja con mayor holgura distintos géneros, la balada, el pop, el flamenco, súper conocida, respetada en Europa y recientemente ha cruzado el charco para conquistar nuevos mercados y aquí en América la esperamos con los brazos abiertos. Bueno, tengo cuatro años esperando que Vanessa se presente en Venezuela y llegó la oportunidad y vengo con muchísima ilusión porque admiro muchísimo cómo escribe, cómo compone y me encanta la melodía de su voz. Bueno, nos gusta su música, su personalidad, es una persona espectacular, de verdad que tienen que conocerla, las personas que no la conocen, búsquenla, sus letras son espectaculares y ella como persona, bueno, sin duda alguna, lo mejor. He abierto mis ojos, cancelando mis enojos y he sentido que te tengo un poco más. Luego de interpretar un total de 18 temas musicales, Vanessa Martín cerró su primer concierto en el país pasada las 10 de la noche con sus icónicas canciones El Nudo y Yo La Tiendo, Imán, Caída Libre y Después de Soltarnos. Cerramos estrenos y estrellas con música y romance, nos referimos a Santa Marta, el nuevo sencillo de Luis Fonsi y Carlos Vives. Esta canción forma parte de su próximo álbum, El Viaje. Se trata de un tema en el que los artistas le hacen homenaje al amor genuino, al que no se busca, sino al que se encuentra de manera inesperada. Vamos a escuchar. Y de esta manera llegamos al final de Noticias Benevisión, con música, con otro nivel de la información. Dejamos de narrar noticias para comenzar a vivirlas. Feliz noche para todos, feliz fin de semana. Que pasen un excelente fin de semana y nos vemos el lunes a la misma hora de siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!